Seguimos acá en Tendencias, seguimos acá en Ecomedios en AM1220 y tengo entendido, según me dice nuestro productor y nuestro operador que tenemos en línea a Luis Menucci, hijo, está en línea telefónica y creo que lo tenemos en pantalla también, ahí está la foto de Luis. ¿Qué tal Luis? Pablo Galeano te saluda, ¿cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo estás? Saludos a vos y a toda tu audiencia. Bueno, gracias por atenderme Luis, queríamos hablar con vos porque realmente bueno, hace poco en el radicalismo, en particular en La Plata y por supuesto familiares y amigos tuvimos que lamentar una triste noticia que fue la partida por lo menos de estos mundos conocidos de Luis Ricardo Menucci un radical de los buenos, podríamos sintetizar así, con gran trayectoria y en el marco del reconocimiento de su trayectoria se está organizando hoy a las seis y media de la tarde, una actividad en reconocimiento a la trayectoria justamente de Luis Menucci ahí van a hablar Bárbara Drake, Changi Cáceres, Maxi Abad, referentes importantes de radicalismo y vas a hablar vos también Luis con respecto a la trayectoria de tu padre y te estábamos leyendo una interesante nota, artículo que hizo también otro dirigente importante el radicalismo, Gorocito, a propósito de tu padre, hizo una, hacía una muy interesante descripción de quién era el doctor Luis Ricardo Menucci allí cuando ocurrió su partida lo decían el colorado, cómo recordás a tu padre Luis, si me permitís la intromisión pero está bueno que le cuentes a la audiencia y bueno, a ver, mi padre era un militante radical un militante radical que dedicó su vida o gran parte de su vida a la militancia por el partido por las convicciones que él quería y que le encantaba defender siempre militó por el partido, fue un hombre de partido uno lo puede catalogar como un hombre del partido radical que siempre estuvo dentro del partido peleándola, luchándola con sus ideas ganando, perdiendo, pero siempre militando en el partido y eso es lo que hace un reconocimiento por todos, digamos, por todos y todas lo conocían a todo lo ancho y largo del país por su militancia, por su constancia hasta último momento militó hasta último momento militó por los ideales que él defendía es un valor muy importante y como siempre digo, anécdotas además de la que cuenta por ahí el ex intendente Saladillo, Gorocito o Freddy Storani, hay miles, miles de anécdotas de sus vivencias y de su constancia y de su lucha, ¿no? allí cuando era joven formó parte de una generación que luchó nada menos que contra dictaduras terribles como las de Oganía, la de Levitton, de Lanuse mientras militaba, creo entender dentro de lo que era la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical así es junto con estos, con algunos referentes como mencionabas vos, ¿no? también estuvo en el Movimiento de Renovación y Cambio también estuvo en el Movimiento de Renovación y Cambio liderado por Alfonsín, ¿no? exactamente, sí después estuvo en el Movimiento de Renovación y Cambio liderado por Alfonsín y últimamente abrevaba en las huestes de Facundo Más estaba con Facundo Más estaba con Facundo Más, exactamente así que bueno, eso realmente tristísima la partida de él y por eso te digo, él una trayectoria en el partido así se lo puede tener, como una persona con una trayectoria de militancia dentro del partido y muchas de las anécdotas que algunos relatan y están en esa nota algunas yo no me las acuerdo porque era muy chico sí me acuerdo de otras anécdotas donde yo ya era un poco más grande yo soy nacido en el 76 y son preciosos contanos alguna, Luis y mirá, a ver, hay una viste, como hijo a uno le quedan ciertas anécdotas o situaciones que le quedan marcadas a uno bueno, una, de acuerdo vamos a una más risueña podríamos decir porque me quedó grabada es que creo que habrá sido en 1985 sí, en 1985 había habido unas discusiones muy fuertes él era diputado provincial en la ciudad de La Plata y había habido unas discusiones muy fuertes con el peronismo con la bancada del peronismo en ese momento y me acuerdo que yo me acuerdo me lo contaron pero por los hechos posteriores se había peleado no solo él generalmente era obviamente porque tenía una labia hablaba se expresaba él era el encargado de las fundamentaciones del bloque radical siempre en el 90% de los casos y había discutido fuerte con el peronismo con los peronistas tan fuerte que se había peleado también con las gradas donde estaban algunos muchachos del peronismo que en ese momento algunos abrevaban en la hinchada de gimnasia nosotros somos fanáticos y de la hinchada de gimnasia y esgrima La Plata bueno pasa la semana y como siempre vamos a la cancha a la misma platea que sigo yendo yo con mi hijo que iba con él me acuerdo que en el entretiempo salimos con mi papá ahí en la cancha que en la cancha de gimnasia se puede salir un poco al playón a caminar a tomar algo en el entretiempo no me acuerdo que era un partido con Platense una cosa así y nos encaran los muchachos de la hinchada de gimnasia que eran todos abrevaban trabajaban con los diputados que estaban con los peronistas entre esos te digo chicos que por ahí en el inconsciente colectivo son conocidos estaba el loco fierro la hinchada clásica de gimnasia brava nos rodean se arma un toletole lo empiezan a putear a mi viejo vos me puteaste esto lo otro y yo hay algo que me acuerdo patente en esos dos momentos que aparece uno ahí unos muchachos bravísimos y uno dice paren paren que está con el pibe el pibe era yo que me tenía al lado paren paren que está con el pibe yo estaba pálido un susto y cuando nos vamos bueno ahí se arma un poco pero no sabía cuando se vamos me dice viste por qué te traigo a la cancha porque si no me recagaban a palo siempre me quedé se llevó de cudo yo digo como y yo como me lo acuerdo es más creo que pasaban los años papá te acordás de esa vez sí nos matábamos de risa ay pero me acuerdo que vamos subiendo por la escalera para entrar a la platea y dice viste por qué te traigo porque si no me recagaban a palo esa risueña después bueno sí más compleja por ahí la situación fue en la zonada de Semana Santa ahí ya fue un poco más complejo son otro tipo de vivencias porque obviamente fue un intento en cierta manera de limitarle el poder a Raúl a Raúl Ricardo por no decir un golpe de Estado pero bueno no quiero entrar en una discusión técnica sobre si fue una limitación del poder democrático o un intento de golpe de Estado pero ahí sí porque estábamos amenazados me acuerdo en esa época todavía no había celulares pero llamaban a casa constantemente y me acuerdo que papá en la casa que teníamos antes de irse a Capital que en uno de esos tantos días durante la Semana Santa la agarra mi vieja y dice que los chicos duerman en las habitaciones de atrás y yo medio que no entendí mi mamá que obviamente había vivido muchas de las experiencias que relata con mi papá dice no tu papá dice que durmamos atrás por si ponen una bomba en el frente de la casa que barro claro porque estaba dice de la experiencia que ellos si bien ya estábamos en democracia ellos tenían toda tenían la mi papá y mi mamá tenían la el expertise dice de una época bravísima que yo digamos yo era muy chiquito o sea cuando la la vi pero me acuerdo patente de eso en semana santa que mi viejo se va y le dice que duerman atrás y cuando mamá va acomodando la habitación detrás que era la habitación de mi hermana de la casa dice mi hermanita le dice no no vamos a dormir acá es por si ponen una bomba Luis porque yo ya tenía y le dice es por si ponen una bomba en el frente esas vivencias si si está bueno que lo cuentes porque también muestra lo que estaba pasando en esa época uno pierde dimensión de dos cosas uno perdía dimensión en ese momento de lo que estaba pasando te pasaba a vos que eras muy chico de todas formas pero le pasaba a muchos argentinos que no tomaban conciencia de lo que estaba pasando que era un poder democrático sí pero muy debilitado y unas fuerzas armadas todavía con mucha potencia uno reconoce uno reconoce en este acto la valentía de Alfonsín como presidente y de toda la gente que lo rodeaba como tu padre en esos momentos porque no era solo una cuestión de que venían con una inercia o casi naturalmente ellos tendían instintivamente a protegerse sino que sabían realmente el poder que tenían los militares en ese momento y a pesar de eso bueno dieron la pelea dieron la lucha se manifestaron muy fuertemente a favor de la democracia y bueno y hubo consensos que hoy extrañamos ¿no? muchas veces por poder avanzar en algunas cosas Pablo vos pensás que muchos de estos personajes fueron amos y señores la democracia los primeros años de la democracia como toda situación de cambio los amos y señores no les gusta no les gustaba amos y señores y ni siquiera y lo hago desde el punto de vista además amos y señores y ni siquiera habiendo ganado elecciones sino de una situación totalmente represiva así que imaginate tal es así que esos consensos democráticos sí hoy por hoy se han perdido yo creo que se ha perdido bastante pero bueno no quiero hablar sobre eso quiero hablar un poco sobre lo de mi viejo y por eso te cuento esas por ejemplo son dos de las anécdotas muy fuertes que yo que yo tengo muy 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 presente de de mi padre y siempre como yo digo la partida de mi viejo se fue la persona con la que hablaba de política una persona que hablaba diariamente de política es muy duro perdón a veces me pongo pero era la persona con la que hablaba de política de hecho hay amigos de mi padre que ahora los llamo y le digo te llamo para hablar de política porque claro se fue esa persona que bueno Luis bueno esta emoción lo que está haciendo no es otra cosa que que mostrar una faceta interesante también que es la de esa buena relación que hay entre padre e hijo que mucha gente quizás envidia sanamente pero que está bueno que que en la emoción quede rescatado y también clarísimo como como era la relación con tu viejo bueno lamentamos la muerte no por favor tu papá por supuesto ya ha pasado el tiempo pero son esas cosas que por supuesto que a uno le quedan con dolor es una mochila que se acomoda pero se lleva siempre ese dolor esa presencia y esa ausencia es bueno que que bueno que cuando pasan estas cosas también uno rescata ¿no? como no como la gente habla de de tu padre debe ser muy muy una persona que vivió por sus convicciones que no es poca cosa hoy por hoy hoy por hoy no hoy por hoy no militante sin pausas ni descanso dice Carlos Gorocito en esa nota que nos acercaste y la verdad que está 24 por 24 24 7 24 24 7 podía haber para que a ver podía dejar el auto en el mecánico 15 días más si tenía que estar en reuniones políticas y le digo papá fuiste a buscar el auto al mecánico no me manejo en taxi pero pasa que tengo la reunión el café de política de esas miles por eso y aparte me acuerdo con esto ya no te molesto más me acuerdo no quiero hacer autorreferencial pero una de las últimas veces que la vi no fue hace demasiado allá en La Plata no sé qué actividad había en un hotel y estábamos en el lobby del hotel esperando que arrancara la actividad y vino se acercó bueno me saludó muy amablemente sumamente amable se tomó tiempo de hablar me preguntaba qué opinaba yo sobre ciertas cosas del radicalismo que no soy justamente la persona que más conoce el tema pero digo un respeto que me imagino que también con los chicos más jóvenes otras generaciones está bueno eso un tipo humilde porque hoy por hoy encontrás cada soberbio y me imagino y hablaba hablaba con todos y todas hablaba con todos y todas y una cuestión que tenía que todo el mundo era conocía el partido en todo el país vos le preguntabas qué pasa con la interna en Indio Bravo no sé qué puede ser Indio Bravo no sé si será una localidad Indio Bravo en Río Negro población de 500 habitantes y te decía Indio Bravo ahí está está fulano que abreva con mengano pero era era así era así era así muy bien bueno te agradezco Luis este recuerdo y ahora con el dato correctamente difundido el martes 10 es el martes que viene el martes 10 acá en el comité en el provincia de acá de la plata esto es casi 51 al 600 esto es casi 51 8 y 9 a la vuelta de la legislatura bien 51 8 y 9 así 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 como se ubican los platenses no nada de número entre tal y tal 51 entre 8 y 9 entre 8 y 9 exactamente bueno te agradezco Luis y bueno vamos a estar presentes seguramente en este reconocimiento a la trayectoria de Luis Ricardo Menucci donde van a hablar entre otros Barbara Drake Changi Cáceres y Maxi Abad rescato lo de Maxi Abad no solo porque es una autoridad la más importante del partido en la provincia sino porque internamente estaba en otro lado no militaba bueno pero es el presidente actualmente del partido a nivel provincial digamos esto quiero hacer una aclaración que lo primero que charlamos puntualmente con Maxi puntualmente obviamente lo conozco Maxi es un es un homenaje institucional no hay no es un homenaje de una línea están invitados todos y todas los radicales y a los que no sean radicales que se sigan a acercar no hay una una cuestión de línea y mal este debería ser porque vos sabés cómo es esto en el radicalismo de las líneas de las líneas políticas entonces no tendría que ser así digamos bueno y queda claro lo quería aclarar porque me pareció un dato de color interesante Luis te agradezco esta charla te mando un abrazo y nos vemos el martes 10 seguramente dale un gran abrazo Pablo ojalá puedas ver un gran abrazo esto entonces el martes 10 a las 18.30 como decíamos Barbara Drake Changi Cáceres y Maxi Abad así en el comité de provincia 51 entre 7 y 8 en La Plata para recordar a Luis Ricardo Menucci van a hablar sobre la trayectoria esta actividad en reconocimiento a su actividad y por supuesto va a hablar Luis Menucci hijo con quien estamos hablando aquí en Tendencia